saludo a mis amigos mis amigas de qué belleza de oferta bienvenidas y bienvenidos una vez más de su canal de cupón en puerto rico hoy venimos por artículos que nos están a salir al final de los reembolsos completamente gratis y yo voy a buscarlos porque no quiero dejar pasar esta oportunidad de verificar si todavía tenemos los reembolsos ustedes ya saben que esto depende muchísimo de los reembolsos si están o no están disponibles en la página de cupón junto con y en la página es igual y esto es igual que más y ahí vota así que le podría dejar este vídeo para ver si logramos conseguir esos productos completamente gratis porque mis amigas llegamos a la sección de navajas y quiero verificar si en efecto tenemos disponible las navajas que estamos buscando son estas que están por aquí que estas son están 5 97 si tenemos los reembolsos en la aplicación de cupos primero ya tenemos tres dólares por esta dice aquí que tres dólares con la compra de cualquiera el cashback se fue el cashback se fue no, 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 no no, no ay ya no lo tenemos mis amores ya no lo tenemos Pero vamos a chequear En el bota A ver que Y bota nos trae Bueno, y bota si tiene 3 dólares de reembolso En la compra de uno Así que te saldrían en 2 dólares Con 97 centavos Ay no, que coraje Vamos a ver si Checkout 51 Nos devuelve al quito Si Checkout 51 nos devuelve 3, entonces si nos quedarían Completamente gratis Vamos a ver Vamos a Checkout 51 Vamos a ver Epic Aquí Esto es En la compra de 6 En la compra de 2 Tendríamos que coger 2 Bueno, vamos a hacer los cálculos Tendríamos aquí 5 dólares con Déjame decir alguna que esté más económica 5.97 por 2 Checkout 51 nos devuelve 6 6 dólares Y Hay bota Déjame ver cuánto es el reembolso de hay bota Uno solo Uno solo Menos 3 dólares Nos quedarían A 2.94 Si lo dividimos Para los dos Nos quedarían a 1 dólar con 47 centavos Y este trae 4 refills Bueno Ya es la decisión de ustedes Si quieren hacer la inversión Vamos a Checkout Si la aplicación de ¿Cuál, cuál, 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 cuál Fetch Rewards Tienen algún reembolso para esto Vamos a verificar Si tenemos por aquí Fetch Nos ayuda con esto Vamos a Checkout Si Fetch tiene Este reembolso No sé Si ustedes encuentran que a 1.97 Están algo caros No sé Si ustedes piensan que está caro No tenemos reembolso para BIC Aquí en la aplicación de Fetch Rewards No tenemos Así que no sé Ustedes díganme Si ustedes piensan que 1.47 Es un precio bueno O malo para estas navajas Yo por el momento Con la aplicación de Coupons Pensaba que Iba a poder Obtener las gratis Pero se me fue ya el reembolso Y dice Only in Target Así que lamentablemente No lo pueden utilizar aquí Bueno Ni modo Ahí ya les dejo el precio Pero va a estar saliendo Este Esta navaja Que son buenas Y son bastante costosas Es esto En el área de damas Es otra Pero de igual manera Eso es lo que tenemos Tenemos 6 dólares En la aplicación de 6 dólares En la aplicación de 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 ¿Qué? Tenemos 6 dólares En la aplicación De reembolso De Checkout 51 Y Tenemos 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 un Reembolso En la aplicación De Vamos a averiguar Aquí rapidito A ver como podemos salir mejor Yo pienso que Hay Pienso que En la aplicación Tenemos Vamos a ver 5 97 597 Por 2 Porque nos tenemos Que llevar 2 Serían 11.94 Nos reembolsa 6 De Checkout 51 Nos quedaría En 5.94 Y Hay Bota Nos devuelve 3 Dejándonos Las 2 A 2.94 Si lo dividimos Para las 2 Nos quedan A un dólar Con 47 centavos Pero bueno Como eso no fue Lo que yo vine A buscar Yo las quería gratis Pero bueno Ya se los dejo ahí Y eso es Una opción De ustedes Entonces La otra cosa Que vendemos A buscar Es Voy a buscar Aquí mi galería Porque Nuestra amiga Laura Me estuvo Compartiendo Unas fotos En el grupo De Whatsapp De nosotros Que Están quedando A super precio Algunos productos Y Voy a estar Mirando A ver Bueno si quieren Hacer falta Esta pastita Vamos a ir Por ella Yo no la voy A comprar Solamente Les voy a mostrar La opción Porque Tenemos Un reembolso También Por aquí Club Media Y Deje que cargue Porque Queremos ver Esos reembolsos Este es Tres dólares Este es Daibotas Lo que les enseñé Tenemos por aquí Esto es En la Big Soleil Pero estas son En las de damas En las de damas Tenemos Déjenme buscar A ver si De casualidad Las tenemos disponibles En esta tienda Y creo Y creo que No las tenemos Así que no se las puedo enseñar Como una opción Pero de todas maneras Estas son La Soleil Y esto es En Checkout 51 Tiene tres dólares De cashback Aquí en la tienda No estoy No la tienen disponible Pero de todas maneras Ustedes ya Han visto el producto Y saben Por aquí Bueno Entonces Tenemos también Esta Este es el reembolso De la escalable De Checkout 51 Y Laura también Nos estuvo compartiendo Esta Oferta Que es la que Yo estoy tratando De hacer Pero yo no tengo Ese cashback De tres dólares En CODE UI Y Bueno Ni modo No tengo el cashback También Esto que está por acá Dos dólares En Ibotta En este sí Creo que Creo que sí Tengo este cashback En Ibotta Pero tengo que ir Al Correspondiente Porque aquí tengo Tengo Borrado Como esta liquidación Tengo borrado El UPC Así que tenemos Que ir directamente A Esta Aya Ay Disculpenme Que se lo Dejé la cámara Sin prender Bueno Es este El producto Que estamos buscando Vamos a ver Si en efecto Tenemos El cashback En la aplicación De Ibotta Yo creo Que no Yo creo Que yo No lo tengo En mi aplicación De Ibotta Vamos a verificar Dicen No found Miren Dice aquí Este Pero Dice que Aplica Mirenlo aquí Pero Dice que Este Este De 3257 Dice Válido Para Any Variety Solamente En Walmart Pero si Mira Lo tengo Lo tengo Lo tengo Vamos a ver Que dice aquí Si aplica No Not much Vamos a buscar Esta que es un poquito Más cara 357 Este si Bueno Entonces Estuviéramos pagando 57 centavos Por Estos Pantyliners Vamos a averiguar Cuanto Sería Para pagar Por Este Mira Por aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si Vamos a chequear Ay No quiero escanear Mis amores Cotex No se crean Que esto es fácil Mis amores Esto es bien Complicado A veces Uno Hace Estos videos Bueno Este si Esta toalla Sanitaria Si Vamos a ver El precio Que tiene En la aplicación De Walmart Y usted Cuando vaya A hacer Estas compras Miren Yo se las estoy Dejando Super fácil Porque yo Le estoy Haciendo El trabajo Enterito Solamente Usted Tiene Que ir Visitar La tienda Y Lo único Que tiene Que hacer Es visitar La tienda Este Todavía Se interesa Están En 4 Dólares Con 98 Centavos Entonces Realmente Lo que nos Conviene Es Llevarnos Porque Esta No escanea No pasa Con ese Cupón Serían Los Extra Cover De 357 Esto Tiene Precios De 357 Y la Aplicación De Aybota Nos está Devolviendo 3 Tólares Por ello Dejando Esta Compra A Tan Solo 57 Centavos Pero Creo Que vi Que Checkout 51 Tiene Un Reembolso Para Dos Vamos a Ver Si es Correcto Un Reembolso Para Los Dos Vamos A Seguir Buscando Aquí He Checado Coupons Ahora No Sé No No He Checado 51 Es Coupons Coupons Vamos A Cheque Si Coupons Da Por Elegible Este Si Muy Bien Tenemos 4 Dólares Más De Reembolso Vamos A Hacer La Matemática 357 Por 2 Nos Tocaría Pagar Aquí En La Tienda 7 Dólares Con 14 Centavos La Aplicación De Aybota Nos Está Devolviendo 3 Dólares Hasta Un Máximo De 5 O Sea Nos Va Estar Devolviendo 3 Dólares Por Uno Menos Nos Va Estar Devolviendo 3 Dólares Por Uno Tres Dólares Por Otro Y La Aplicación De Cupos Nos Está Devolviendo 4 Haciendo Esta Compra Ahora Si Por Fin Completamente Gratis Y Con Una Ganancia De 2 Dólares Con Ahora Si Ahora Estoy Contenta Ahora Estoy Contenta Miren Son Estas Y Si Escanean Para Este Producto Está Perfecto Tendríamos Que Comprar Dos No Excluye Walmart Así Que Estamos Felices Por Eso Entonces Esta Compra Nos Saldría Con Ganancia De 2 86 Bueno Entonces Quiero También Enseñarles Otra Con Estas Dos En Uno De 5 27 Estas Nos Está Dejando Un Reembolso De 5 Dólares En Fetch Reward Vamos A Buscarlo Vamos A Enseñarles Aquí En la Aplicación De Fetch Reward Vamos A Ver Si Lo Vemos Por Aquí Nos Quedaría A Tan Solo 27 Centavos Pero Me Dice Aquí Un Una Caja De Dos En Uno Patch No Dice Tamaño No Dice Nada Así Que Aquí Tenemos Un Reembolso De 5 Dólares Y Como Ya Tenemos Una Ganancia De Un Dólar En De Dos Dólares Estos Tres Productos Nos Quedarían Completamente Gratis Y Vamos Vamos A seguir Buscando También A ver Que otra Belleza Oferta Encontramos Aquí